Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de regreso con otro video más y en esta ocasión vengo con el video de mi cajita de BoxyCharm Premium de el mes de abril Así es que pues nada, si quieres saber qué cositas me estuvieron llegando en esta cajita en este mes, pues te invito a que te quedes viendo Y pues bueno, como ya les mencioné al principio del video, en esta ocasión vengo con lo que viene siendo mi cajita de BoxyCharm Premium Que viene siendo esta de por aquí y pues ustedes saben que esta viene siendo una suscripción mensual en la cual vamos a estar pagando entre, ¿qué será? 40 dólares más o menos si no estoy mal Y vamos a estar recibiendo lo que vienen siendo 6 productos tamaño full size, de los cuales nos dan la oportunidad de escoger dos de ellos Así es que pues bueno, vamos a ver qué productos, aparte de esos dos que estuve escogiendo, pues me estuvieron tocando, si me fue bien, vamos a ver Y pues bueno, como siempre ustedes saben que yo al abrir la cajita siempre lo primero que les muestro viene siendo la tarjetita Y pues bueno, la tarjetita así es como se ve en esta ocasión, dice Boxy Spring Revival Y pues bueno, ya saben que por la parte de atrás viene la información de los productos, precios y cómo los podemos utilizar y demás Y como siempre voy a comenzar con el orden en el que vienen aquí los productos Y el primer producto que miro que viene en esta cajita dice que es de la marca de Natasha Dinona Y pues bueno, viene en esta cajita así, blanca y dice que es la Cupid Cheek Duo Y bueno, yo ya estuve mirando algunos de los videos pues que salen al principio del mes Ya que pues a mí que siempre estas cajitas me suelen llegar al final de mes Y pues por eso tengo la chance pues de mirar pues primero otros videos Y pues bueno, estuve mirando que estaban mandando esta paletita y la verdad es que yo estaba así de que ojalá que me toque, ojalá que me toque Después de mirar ciertos videos, mire como que a todos nos estuvo llegando, si no estoy mal Al menos la mayoría de videos que yo mire, mire que les llegó Así es que yo súper contenta y feliz de poder tener esta paletita en mis manos Y pues bueno, así es como se ve por fuera Y una vez que la abrimos, así es como se ve, trae su espejito por ahí Y esas son las dos tonalidades Viene siendo un rubor en crema y un iluminador en polvo Así es que pues bueno, ya estaremos viendo a ver qué tal funciona Por lo pronto la verdad se mira muy bonito y yo súper contenta de poder tener pues esta paletita en mis manos Después el siguiente producto que viene por aquí, viene siendo uno de los que yo estuve escogiendo Y viene siendo de la marca Iconic London Y bueno, así es como se ve la cajita Y dice que es el Brow Silk Y bueno, este yo cuando lo miré De hecho creo que la primera vez que lo miré lo estuve mirando en lo que viene haciendo la tienda de Ulta Pero no lo estuve comprando porque ya había agarrado otro de la marca de Patrick Ta Y dice ok, se mira como que algo similar No sé si es lo mismo pero se mira algo similar Así es que no lo voy a estar agarrando Pero en esta ocasión que miré que lo tenía BoxyCharm Dije ok, creo que es momento de que si lo quiero probar pues aprovechar Y pues bueno, así es como se ve ya una vez sacado el empaque La verdad es que está muy bonito Y al abrirlo también trae su espejito por ahí Y este vendría siendo ya lo que es el producto Parece como si fuera una cremita No se siente tanto como jabón Parece más como cremita Al menos yo ahorita que lo toqué Pues sí miré que le puedo dar con el dedo No es como cuando tocas un jabón y no pasa nada Este sí se siente como entre a lo mejor jabóncito y cremita No lo sé Pero pues ya estaré viendo La verdad se mira como que trae bastante cantidad Pero no estoy segura Igual nada más es así como que una capita por encima También trae por aquí este cepillito Que la verdad parece un cepillo de dientes más que para la ceja Pero vamos a ver Igual y funciona La verdad esto para las cejas a mí se me hace como que muy grueso Está bonito y todo Pero no sé Siento que me gustaría más como para los dientes que para la ceja Está como que muy muy grueso Pero no hay que juzgar verdad Primero hay que probarlo Y ya después veremos a ver qué tal funciona Si está muy grande de verdad O igual termina sorprendiéndome Después el tercer producto que miro que viene por aquí Viene siendo de la marca de Murat Y dice que es el Cryfine Oil Free Water Gel Y bueno es este producto de por aquí Así es como se ve la cajita Este les cuento que estuve como que indecisa en escogerlo Este creo que es el otro producto que yo estuve escogiendo Y estuve indecisa a la hora de escogerlo Porque me daban dos opciones Me daban este que era la cremita así como tipo en agua O me daban la otra opción que era también de la marca de Murat Pero era un exfoliante Y el exfoliante ya lo tenía Y este también ya lo tenía Pero dije ok Pues ya tengo los dos Y de los dos creo que le puedo sacar más partido A la cremita que el exfoliante Ya que los exfoliantes casi ya no los suelo utilizar tanto Y además pues para lo que es ese exfoliante Pues dije no Entonces terminé escogiendo por esa razón Lo que viene siendo este gel de por aquí Este dice que es como una cremita Como para pieles que son como propensas al acné Y dice que va a hidratar Que va a exfoliar Y que visiblemente va a refinar Y a balancear el terminado de nuestra piel Pues miren hasta resulta que también sirve para exfoliar No sabía Yo lo tengo pero la verdad casi no lo uso Porque casi no había tenido yo como que tantos problemas de acné Así es que pues es un producto que casi no utilizaba Pero bueno ahora ya tengo un reemplazo más Así es que pues ya estaré viendo cuando pruebe el otro que tengo A ver este si me gusta Yo imagino que sí porque ustedes saben Mi amor por esta marca Así es que pues bueno Después otro producto que me estuvo tocando Dice que es de la marca Michelle and Peach Y es el English Live Body Oil Y bueno viene siendo esta cajita de por aquí Así es como se ve Y este si no estoy mal también Creo que la mayoría de las personas nos estuvo llegando Viene siendo un aceitito Y la verdad este no me acuerdo para qué es Pero solo sé que es un aceite para el cuerpo Ok es de vidrio Así es como se ve la botellita Dice que nada más es un aceitito con vitamina E Y que nos va a dejar la piel como suavecita Y con una esencia rica Así es que ok vamos a ver Yo no suelo mucho utilizar como que aceites en el cuerpo Pero por qué no podríamos empezar Y pues bueno yo le siento como que un ligero aroma Como que a plantas Igual estoy mal Pero ya estaré viendo Ahorita no me lo quiero poner Vamos a ponernos aquí un poquito A ver No me gusta que no tenga como que algo Para controlar la cantidad de aceite Pero pues igual ya estaremos viendo Por lo pronto Vamos a ver si es de estos aceites Que se absorben Ay no este Van a decir que estoy loca pero Huele como bien Pero a la misma vez me llegó el olor Como yo decía que a plantas Pero siento más como que Cuando agarras acate No huele mal Tampoco es así como que un aroma Que yo quiera andar oliendo No sé Siento yo como que huele Como cuando vas al parque Y no sé Andas ahí en el acate Así siento que huele Después el siguiente producto Que me estuvieron enviando Dice que es de la marca My Beauty Brand Y dice que es el By Me Black Liquid Eyeliner Siendo este producto de por aquí Así es como se ve la cajita Y dice que es un delineador negro Ya no nos mandaron Máscara de pestañas Pero nos mandaron Un delineador negro La puntita es de estas De como de fieltro Así es que Pues no sé Ok Pinta muy negro No sé si es a prueba de agua Ustedes ya saben Que a mí La mayoría de alineadores Me gusta que sean a prueba de agua Porque si no No me suelen durar Y no le miro por ningún lado Que diga que sea a prueba de agua Pero bueno Por lo pronto Pinta bastante negro Seca bastante rápido No creo que ustedes Alcancen a ver Pero igual aquí les muestro Por lo pronto Me gusta que no hace Esas líneas Que después parece Uno como que Mapa Pero ya estaré viendo Igual ahorita Al final Trato como que Darle un tallón A ver si por lo menos Es a prueba de tallones Y ya por último De la marca Ya tengo bastantes Y la verdad Creo que es un producto En el cual Es en el que Menos invierto Ya que Son muy pocos Los que me gustan Y creo que los que tengo Son suficientes Y no necesito más Pero bueno Que nos den la oportunidad De probar algo nuevo Está bien Y pues bueno ¿Qué les puedo decir De mi cajita? La verdad Creo que está bien Me estuvieron enviando Lo que vienen siendo Tres productos De skin care Se pudiera decir Y tres productos De maquillaje No siento yo Que sea como que La mejor caja Creo que ha habido mejores Pero se me hace bien Así es que pues bueno Así es que pues nada Déjenme saber ustedes Qué opinan Si ustedes también Tienen esta cajita Cuáles productos Les estuvieron tocando Cuáles estuvieron escogiendo En fin Eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado Y recuerden que si fue así No olviden regalarme Esos deditos para arriba Suscribirse por aquí abajito Al canal Y también darle click A esa campanita Para que YouTube Les dé aviso Cada que yo esté subiendo Un video Y así no se lo pierdan Se me cuidan muchísimo Y nos estamos mirando En un próximo video Ah el delineador Antes de irme Vamos a hacerle aquí la prueba Y ok Estoy tallando Y por lo pronto Pueden ver que Si es a prueba de tallones De agua No creo A ver déjenme Rocio aquí un poquito De esta agua Que tengo aquí Para mis lentes Vamos a ver si es Contra el agua Ok Contra el agua no es Así es que pues Ya miraron ustedes Es un delineador Que si es a prueba de tallones Pero no es a prueba de agua Así es que pues ahora sí Sin más que decirles Me despido Y nos estamos mirando En un próximo video Bye Bye